¿Qué es el lema de las escuelas técnicas? Lo que estamos presentando son producciones de los alumnos, tanto de nuestros alumnos de química como los jóvenes de electromecánica. Además nos acompañan los jóvenes que participan de la banda de la escuela, también alumnos de la música de cámara del liceo municipal. Y en la biblioteca tenemos una muestra de amigos de la casa, Isabel Canciani con fotografías, Hugo Beyman a partir de una obra poética, y además el escultor Ricardo Nadaluti que nos ha honrado con su presencia.